Bueno, vamos a empezar con la magra de Headless Luz Después de cazar a unos cuantos fantasme con infanophobia en Twitch Que os voy a dejar en la cajita, tonta Y al ataque Si para derca lleven a Geywe le hemos ganado Si, si, a ver le pongo a la MC Eh, Delta, pones tu el Garreson? Sí, 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 lo pongo yo. Ahí viene la comida, el tabaco... Qué huevos tiene? Hombre, a lo mejor un cañoncito por aquí. Artillería. Pues ahí detrás tiene suplice, puntelos. El resto entramos que se nos están echando encima, ¿eh? Vamos a fliparlo. Vamos, chavales, para adelante. Voy a llevar a cuando salga. Lata de mi pie. Vamos para adelante, el asalto. Bien, no hay suficiente suministro. Vale, Erka, sube por encima mía. Un momento, un momento, que lo tengo que curar. Voy, voy, voy. Ahí tiene la casa, ¿eh? Hostia, me ha pillado, tío. Vamos a intentar... Hay que intentar asaltar la casa, ¿eh? Está ahí dentro de la casa. Vale. Estamos loqués dentro de la casa, pero necesitamos apoyo. Vale. ¡Ay, mis chicos! Pues ahí. ¡Ay! Eh, voy. Sí, bravo. ¿Puedes ir tú? Sí, tú. ¿Y tú? Sí. Joder. Ya estamos con los flanqueos de 23 cuadras, tío. Vale. Hay gente dentro, pues tiramos granadica. No, no, no. No hay nadie, no hay nadie. Soy yo. Otro fuera. Otro fuera. Vale. Dejéis volver al ataque. Ah, claro. Piso de arriba. Joder. ¿Cómo me ha visto, coño? ¿En serio, tío? Eh, Samurai, ¿puedes poner tú, no? No. Eh, lo supláis. Sí, 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 usted. Han reventado. ¡Dios! Cuidado el notazo, me arrolla. Sí, sí. Si colocas aquí Supply Jones y el ingeniero pone unos... unos sandbags y demás, podemos hacer aquí algo de frente. Salianara, Granada, cuidado. M, tienes infantería delante. Por la derecha del todo, por la derecha del todo. Bueno... Ah, que buen servicio... Ahí, 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 buena esa vellal. Ah, que no os tenéis pegados, un hombre. Me da miedo, os voy a ir contra la cabeza si querés. Yeah, que está guapísimo. Ahí, 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 bueno, joder, por la izquierda, por la izquierda, que lo pilla al lado del Garrickson, ¿eh? 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 ¡Ostias! Si ninguno me hace plantar ahí, pudiendo que no podamos pasar con la carretera. Uf, uf. ¡Oh! Están sacando, es que no entiendo por qué si... No, tenía que ir igual. Villar, ¿qué ves por ahí? He matado a dos aquí que están cruzando, pero... No sé si hay más. Se han quitado los datos. Es que hay una, es que hay una... ¡Hala, tío! Y no hay médico. Este es el vídeo de morir. No sé... Loco... Chicos, lo que voy a pedir es una bestialidad, pero vamos a intentar avanzar hacia donde está... Eh... Heal Scream. ¿Vale? Hacia adelante. No vayáis hacia atrás, que eso está cubierto. Tú limpia que voy a poner yoga. Vamos a intentar... Vamos a intentar... Joder. Vamos a intentar hacer una pared ahí, anda. Pues votar que no. Le den por culo. Sigue tú. No, no. El problema lo tienen ellos, que se vayan ellos. Es que era apuntado a postre ahí... Es bueno. No tengo que parar, ¿no? Pero vais a lanzar. Eh... Me ha pegado desde 50, ¿eh? Vamos a ir. Chicos, callar y aprovechar a... Que está Villar cubriéndonos. Vamos. Villar me disparan. No le veo, eh. No le veo, eh. Y a mí me han dado. Buah, me han dado. Es un sniper. Estamos tomando granero Meteros, meteros, meteros Que queda no para tomarlo, vamos Preparar su playstation ¿Me hablas a mí? Ah, vale, vale John, tienes que poner su play es urgente John, su play es urgente Vale, vale, vale Nuevo para defensa Da igual los campos Más vale frente sólido que Garrison Pero no lo pongas en el centro Villar, Villar, Palerka En los arbustos Villar, Palerka, en los arbustos Que te puedes asomar por encima Los veo, los veo Ahí están Por debajo del carro Palerka, por debajo del carro Palerka, por debajo del carro Vamos a ver si nos pillo Ahí Ahí dio Hijo de puta Chicos, necesitamos más gente en la defensa aquí No 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 Por la derecha, por los arbustos Chicos, hay que avanzar hasta esos arbustos Sabéis los que os digo, los que se pueden salir por encima Pues vamos ahí, pasamos y limpiamos ¿Pero qué hacemos defendiendo un punto que no pueden coger? Granada, granada en mi mano Joder, tío, que patética la partida Nada, ya no tenemos, Garrison Poner el Garrison en granero, poner el Garrison en granero Mami, han puesto hasta los opis todos juntos Para que pase un tío, los quite rápido, no vaya a ser que... Pues porque la gente no está respondiendo a lo que dice... La gente no responde a lo que dice Roger La gente se cree que con un fusil acepto Si, si nos pone Jones aquí su play Hay dos tanques, dos tanques, dos tanques, eh Hay uno ahí Ah, no, es el nuestro, perdón, es el nuestro Los tanques han llegado tarde Voy a hacer una pared de humo, pero... Fui yo a cualquier sitio donde no me mate Los tenemos enfrente, eh, los tenemos enfrente Atentos al humo, cuidaos al humo, eh Villar, cuida el humo Arrasalo Si dejamos ese paso abierto, porque no queremos morir, al final comemos mierda Vamos a ver A Villar le hicieron un disparo limpio Palerca, píllate... Esto que te voy a decir parece estúpido Pero píllate, ingeniero Como hay supplies ahí Y me pones sandbox, ¿vale? Que estamos lo más cubiertos posible Dentro de la mierda que quepa Mira lo que están durando Ahí, ahí, Villar, ahí Supresión, ya, ya, ahora mismo no Ahora mismo no Hostia, Villar No, no, no está el terreno, lo va a poner Menuda mierda de partida, tío Es que es un AMG lo que está disparando Pues como no nos despeine Ya, artillería también Ya nos falta que nos den por culo Ya está Cuidado por la derecha, eh Cuidado por la derecha ¿Qué es? Al loro Villar por tu derecha, eh No, esto está más perdido que la hostia Buah, me ha reventado, tío Bueno, voy a intentar buscar una alternativa Manteneros ahí lo que podáis La alternativa ya la están haciendo Oye, ¿estáis viéndonos el mapa donde no lanzo bombardeo en un segundo momento? Sí Nuestro comandante es Roger Porque había, habría un Garrison Vamos a F7 No, 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 no A la defensa de campos A la defensa de campos Mierda, nos han quitado Joder, macho Vaya partida de mierda Vamos a meternos en la trinchera, eh Bueno, deja el lateral derecho que se ocupen ellos Hostia, granada Ah, no coño eres tú Hemos abandonado el flanco derecho porque es imposible de tratar Hay tanques, hay artillería Te he dicho, perdón, te he marcado Mantén to' un Garrison Mantén to' un Garrison Que no tenemos aquí Mantén to' esa raya, manténlo a raya, que voy a intentar quitar Oupos aquí Escucho tiros por donde habéis pineado Vale, eh, voy para allá Hay gente, tío, allí, en mi marca, ¿sabes? No, detrás del muro no hay ninguno Eh, noe, noe, a tu derecha, o sea, sí, 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 sí Vienen, necesito tu ayuda Es un opi Sí, me han dado, me han dado, me han dado, pero no me han dado Eh, tenéis que pasar al lado del opi que he marcado, eh Joder, la granada Ah, qué rabia Vienen por ahí, eh, Villar Qué pinta tiene esta partida Ahí, llorica Hostia, es la artillería que haces quita Vení conmigo, veníro Vamos a intentar quitar ese opi Uh, uh Esto, esto, esto es un fomare bien gordo, eh Entre la artillería y todo Madre mía, los peines, ¿no? Sí, sí, no sé dónde está, tío Ah, vale, 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 ya sé dónde está Sí, seguro Lo veo, lo veo, lo veo, está en el suelo Vamos, pa'lante, pa'lante, pa'lante A ver, vamos Venga, coño, eso es muy lento Mátalo, mátalo, que voy a quitar el opi Mátalo, mátalo Me mató, tío, ¿en serio? ¿Cómo se está mierda? 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 Tío No faltó, no, me cago en tío Si estoy a 10 metros de un opi No soy capaz de cargar un tío Noe Está fuera del clan Has dejado morir al líder De rodillas Gente, al lado del opi Cuidado Vale, mata al tío Mata al tío que ahí está jodiendo Que se nos ha puesto todo en rojito Otro El camp mata para el acá afuera A ver Prioridad es quitar ese opi, ¿eh? Mejor dicho El campos está muy jodido Eh, sí ¿Qué pasa con mi antitanque? Negativo No tengo ningún tanque marcado Joder, tío De verdad, tío Esta la polla de morirme, tío Quiero que se acabe esta partida ya Tenemos el tanque ya aquí encima, ¿eh? Hola Hasta luego No me toques las tías mientras juego Ay, ay, ay Ay, que me distrae Chicos, me han venido Una unidad entera ahí Y me los he jodido Pero no sé No sé dónde coño habrán puesto el opi ¡Fua! ¿Qué coño es esto? Por Dios ¿Alguien puede ver lo que estoy haciendo? Necesita ayuda Pues Me he cargado una unidad y media Me cago en la vida Sayonara, te necesito Me desangro, virgen Viene tanque Viene tanque Corred Muero Sayonara, muero ¿Quién nos está disparando, tío? ¿Desde dónde? No sé Creo que desde aquí De otro lado ¿Sí? Joder Buenas, Sayonara Granada, granada, granada Corran Tengo un tío enfrente Tengo un tío enfrente Cúrame, 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 cúrame Acabo de matar a uno, tío Que cuanta tensión, virgen Hay un Voy, voy No me reforé ¿Dónde está? Sayonara Voy a tirar granada Cuidado Rápido Rápido Que hay otros Sayonara Mátalos, mátalos Venga ya Como me ha matado, tío Me merezco 10 vidas Como los gatos Y tres para mí más Esto, tío Estoy deseando que se acabe la partida esta Como el comer O sea ¿Nos vamos a la chico y lloramos? Me he hecho un 30-21 Con un Con una racha de 8 Que creo que ha sido la última Sayonara, villaros ¿Vais a pillar el fantafobia? ¿O qué? Fantasmofobia Sí Creo que sí ¿Querés que Quieres que te lo pille yo Y ya otro día me lo das tú, cabrón? Yo ahora ya estaba al lado de mi madre Y la comentó Vale Si no, te lo pillo yo Y ya me lo darás Que también El problema es que El mecánico Está Que tenés Eso inmascados con ce viejas, cabrones No te voy a mentir Soy más calado O sea Yo de la manita Yo de la manita Yo de la persona Yo le tengo Y ni le he jugado todavía Yo estoy yendo Y me gusta Pero Quita, quita Por ahí, por ahí, por ahí No hay No hay por ahí, eh Cuidado, tío Nos han reventado un tanque No sé si era amigo o enemigo Tienes más miedo que la hostia Además Tú fumado Jugando alfasmofobia Te da un palenque Tacho Pueden parar las explosiones Por favor Que alguien pare las explosiones Hola Venga Matadme Que alguien me pegue un tiro Queco Vete a cargarte la artillería Cabrón Vale Si me parece genial Pero es que nos están matando La artillería Va, tío Es que no se puede vivir, eh No se puede vivir en esta guerra Bueno, algún día O no O sea Con este derrotismo La guerra civil Lo hubieran fusilado a todos Incluidos al Zama Zama, ¿qué? Buenas tardes, Zama ¿Qué vas a saludar? ¿Tú quién eres? Eh, salte de la artillería Salte de la artillería Villar, salte Si no te han dado permiso Nada Y luego me la lían a mí Tú por tu polla No No, no, no No, no, no No son tus nodos Pareces de UGT Hostia Gastándose el dinero A los demás Es maricaz Ahí, ahí, ahí ¡Holol! Ha caído encima Buen bombardeo ese Mi, enhorabuena Tengo gente, tengo gente Me matan, me matan Ayuda Lo he matado Pero tengo aquí más gente Mierda Ah, qué asco Ransile Ransile Domine Puede acabar esta partida ya Arte de cagarte O sea Feny, que estás al helado Hostia, tanque, 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 tanque Tanque Por favor Quiero Morir tranquilo Quiero morir tranquilo Montando tanque Montando tanque Oh, me he atropellado Un tanque en cementerio Si podéis enviar vuestros ATs ahí Nos van a ganar por golear encima ¿Sabes? Por algo perdió Alemania la guerra ¿Sabes? Por utilizar el CAR perdió la guerra Tercera guerra mundial Alemania Vamos a sacar un modelo actualizado del CAR Y el FIER O sea, es que es patético, tío Lo tienes a cinco metros Le disparas así O sea, de hecho Las granadas alemanas Dentro llevan gominolas Porque matar no matan Las fetas, sí Ameno Yas, qué karma guapo, tío Sherman en el Garrison Puto Sherman en el Garrison Sherman en el Garrison Sherman en el Garrison Sherman en el Garrison Zama, la próxima vez que entre Saluda Sherman en el Garrison ¡Ah! Me ha matado El palerka ¿Qué le ha pasado al palerka? Eh, se ha dicho que se peraba Joder, así Hostia, le he dicho que jugar al Phantasmophobia Y se ha alargado Se ha cagao Así hablar de Phantasma Y se ha cagao Mejor no que no se compre el juego ¿Sabéis que O el enemigo está en todos lados O yo es que estoy perdido Tiro granada Creo que hay aquí gente Yo estoy tirando granada a los arbustos Yo estoy jugando Por eso te digo Que están aquí en todos lados Uuuuh ¡Uhúuh! Todos lados Igual que el señor Vamos a morir todos Escúchame, tío Ayer jugando Ayer jugando El Phantasmophobia Este Mi hermano Me dijo Oye, entra tal Que tu sobrino está dormido No sé qué Y empecé el crío Así, tío Niño, bebé Hostia, nosotros ahí Cagaos en el colegio Ay, me cago en Dios ¿Tú sabes lo que me ha pasado? Una tonta, tío Estaba en directo Y Tengo aquí dos tendereros ¿Sabes? Y se ha vencido uno Un poco Y ha sonado contra el otro ¡Bah! Se me ha caído Se me ha caído el trufaño Chicos Abandonad las armas Esto está perdido Abandonad las armas No hay nada más que hacer Abandonad las armas Comero No Sire Sire Domine Te vas a pie con un mococo Que te cagas Ha llegado el momento Ha llegado el momento En el que no tenemos Gary No tenemos Gary O sea Sé que Preparar las maletas Pero bueno ¿Esto qué es? T-90 Tú entras y nos saludas Y el Zama ¿Entráis y nos saludáis? Otro igual Yo voy a entrar y voy a estar callado Y cuando me pregunten me voy a decir No, si he dicho hola ¿Me podéis contar que hace un cúmulo de gente En la iglesia cuando no hay ni un puto punto Cerca? Hostia, estamos perdiendo el último punto Y vosotros jugando en la iglesia Ay No, 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 si Me parece genial, si no es culpa tuya, tranquilo Suele pasar casi siempre Están campeando el HQ Pero si no hay nadie campeando el HQ Pero que me hace gracia porque me han matado En el sitio donde decían que era, pero no O sea, eso no es el puto HQ Por mucho que no le guste, tío Aparte que hay sitios para irte Eso es como cuando te ve algo de humor Después de ver una película de terror ¿Sabes? Para no irte a la cama En plan, bueno Me he visto IT y me voy a ver el monólogo de De Miguel Lago Y me voy a dormir A él me parece una puta mierda No me veo miedo de ninguno Puta mierda de partida Bueno, voy a darle esto a A Noe Noichi, el nuevo recluta 307, 30 Si el caso es que ha estado muy bien Lo que es el muerto Pero, en fin Y fin Y fin ¡Gracias!